Bueno, la diputada Lucía Medina, aspirante a senadora por San Juan, vuelve a hacer noticia, y no solamente noticia, sino pieza de un escándalo en redes sociales, en medios tradicionales, ahora por afirmar en una reunión con compañeros de su partido que el DNI sigue a todo el que hace diabluras contra el gobierno. Veamos el reporte que preparó Silvania Lima. A medida que se acerca el día de las primarias, la tensión al interior de los partidos es cada vez más notoria. Por lo menos, así parece ocurrir en el entorno de la diputada Lucía Medina, que le disputa la candidatura senatorial del PLD por San Juan a leonelista Félix Bautista. Medina, hermana del presidente Danilo Medina, reclama dirigentes la forma como le reclaman a ella por obras comunitarias. ¿Tú sabes cuánto salió ese apartamento que ustedes tienen ahí? ¿Tú sabes cuánto costó? 289 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto cuesta esa carretera que va ahí? Cada kilómetro, cada kilómetro de carretera cuesta 15 millones de pesos. Se lo hizo otro gobierno. ¿Tú sabes cuánto cuesta lo que se está haciendo en la vereda y el Parmán? Tú no sabes, pero para ustedes mejor injustamente. Sácale un hijo de... que puede ser cualquiera de ustedes. Vaina por las redes sociales, panfleto de noche para que me lo saquen a mí. A mí que le he dado todo a este municipio. A mí. Eso no es justo. Y tú eres una sindicalista. Y él también. Y yo lo hubiera cancelado de ese ayuntamiento. Me duele que Linares lo tenga ahí. Porque Linares lo hice yo, alcalde. La conversación con dirigentes de la comunidad de La Guama, en San Juan, tomó un tono muy agrio. Y no me importa si no quieren votar por mí. No votan. No me importa. Muy bien, mire. Para nosotros no es un secreto. Y para todos los que estamos aquí. Y lo reconocemos. E incluso aquí nadie puede decir en la red social que yo me dirijo hacia ustedes de una forma despectiva. Pero lo hacen. Pero no importa. Lo hacen con los panfletos que riegan para que no me reciban. Ni para que han... Sí, mi amor, él. Bueno. La persona mejor informada en este país se llama el presidente Danilo Medina. Y el DNI lo sigue. Es el que está haciendo diablura contra el gobierno. Es así. Son ellos. Son ellos. Y te voy a decir una cosa. Me voy. Me voy. No voy a ningún acto. No me merezco. En otras ocasiones, la diputada Lucía Medina ha sido pieza de escándalo por declaraciones. Silvania Lima, CDN.